Una de las cosas que me motivó a hablar la otra vez, la otra vez, la última que no pude hablar de una cuestión del tiempo, fue algo que dijo la licenciada Ochoa, que hablaba de la subestimación que hay sobre el macrismo a veces, y de la derecha y de la capacidad de tener un background intelectual atrás. Y ahora se me gustó con lo que dijo Eduardo Gómez, él habló del emprendedor como uno todo y él habló que, por ejemplo, tomó la compañía él porque necesitó inversión del Estado americano para poder obtener su desarrollo. Pero no sólo por la cuestión de la industria de Estados Unidos. Cuando el Estado americano pone dinero en él para que se traiga de nuevo a Steve Jobs, que es el gran exponente, el ícono, como fue el fordismo en el siglo XX, de esta nueva sociedad que trata de construir el neocapitalismo, y este formateo de sociedad, que acá lo que habla el macrismo, que es una sociedad de Hansberg, una sociedad donde hay prueba y error permanente en nosotros para transformarla en otra cosa. Es una sociedad sin historia. Reemplazar por la neurociencia psicoanálisis, no psicoanálisis, no psicoanálisis, o sea sin conflicto, sin contradicción. Y esta sociedad que trata de formatear ya tuvo un trabajo extenso de ocho años en la ciudad de Buenos Aires con el macrismo. Esta sociedad Hansberg, y que viene hace rato trabajando seis, con prueba de rol y no sólo aquí, es lo que, a ver, se está cambiando, para que vean el retroceso, es un retroceso fenomenal que están tratando de construir culturalmente. Tomo lo de Steve Jobs en Estados Unidos, la generación BlackBerry, fíjeme, el principio siglo XXI, fíjeme el XX. ¿Cómo? Steve Jobs. Steve Jobs es el que fundó Aper. Y paso un dato. Steve Jobs, a diferencia de Bill Gates, Steve Jobs, por eso el Estado americano puso un acta ahí. Cuando se separan jóvenes sumamente talentosos, Bill Gates le indicaba y le dice a Steve Jobs, pero ya hicimos los programas. Él mandó encargar computadoras a China, que salían en tercios de lo que salían en Estados Unidos. Acá los computadores inventaron como un Fordi, vender cantidad, que sea un objeto de consumo. Steve Jobs quería generar. Objeto de deseo. Porque parte del exterior capitalismo es la captura de la subjetividad. Es el deseo, es generar, por ejemplo, una clase trabajadora, que se ve en Silicon Valley en Estados Unidos, que cree que trabaja con libertad. Hay estudios que son trabajadores que trabajan en unos campos bellísimos, que pueden entrar cuando quieran. Tienen mesas de ping-pong. Usted ve la foto del lugar que trabaja en el parque, en su casa, están conectados. O sea, ese trabajador que cree que es el sumo del olivo, el placer y todo, está conectado 16 horas, llamada Generación Blackburn, 16 horas a lo que hace tiempo. Han aumentado de las 8 horas de trabajo, gran logro del siglo XX, han aumentado de todos sus trabajadores a 10 horas 45 diarias dentro de permanencia, en todas las horas laborales del mes. Y 16 horas de conexión con la empresa. Esa persona que puede trabajar en la casa, hace lo que quiere, no hace lo que quiere. En parte de este gran laboratorio de experimentación que están haciendo para transformar y formatear en otra cosa. Yo hace poco leí un artículo que decía de Big Data, que lo escribía hasta todo el artista plástico y denunciaba unas cuantas cosas de las que suele hablar Alemán en general. El Big Data, que a veces ve como una cosa, le han puesto un nombre, que es el fin de la privacidad. Es lo que no hizo cargo en el 2003 con un trabajo sistemático de la Argentina hasta que la Secretaría de Comercio Interior le termina entregando, porque fue un sistema que lo utilizó para saber consumo y necesidades personales en la Argentina. No es el gobierno de Estados Unidos ni es algo que Assange encontró de la CIA. Y Castro, en la Argentina, se queda con él y Leader Price en la Argentina con un trabajo sistemático que termina convenciendo a la Secretaría de Comercio Interior. que le entregue esos minimercados que compiten con los chinos en la Argentina. Este formateo social lleva al fin de la privacidad. No hay nada más seguro, más íntimo que una carta certificada. Hoy en día lo que creemos de estar conectados, ¿conectados a quién y cómo? Digo esto porque a mí me obsesiona y me molesta bastante cuando escucho gente del campo popular subestimando sobre todo a los del pro, y se entretienen con las cuestiones superfluas. La transformación del estético urbano, que son macrismos, está en servicio de la transformación cultural. Pero esto no es nuevo. Yo me acordaba, porque leí el fallo que dio la Corte Suprema de Justicia para justificar, no darle bola a la Comisión Interamericana de Hechos Humanos y demás. El gran mentor de eso es Rosencrantz, futuro Presidente de la Corte, si este proceso llega adelante. Es el gran ideólogo judicial de todo este aparato de formateo cultural. Bueno, yo citan a Joaquín B. González. Joaquín B. González escribe un libro, Joaquín B. González fue un budista, que fue gobernador de la Rioja y demás. Ellos lo citan y yo me acordé que entre las obras de Joaquín B. González hay uno que, traición argentina o algo así, habla de una evocación como cuestión de futuro dado, de historia dado, mezcla el paisaje, el folclore con la sociología y la historia. Como eso que tenemos nos da futuro y rebeldad. Para ir cerrando, creo que el deber de que acá viernes y todos los que estamos en el campo, por pesar de ser unos, vamos a decir, mensajeros, mensajeros, no, hay que hacer un gran trabajo cultural y de formación, porque estos y esta gente y esta derecha no son unos improvisados, y no lo digo por los que están aquí, que la gente que ve del diario, que ve de formada, de formación política, es más, creo que de aquí, yo soy artista, que debe tener menor formación política de todos ustedes, soy yo. Lo que es un gran trabajo de formación, sobre todo de los cuatro jóvenes, para abarcar estos temas. Esto es, esta gente va por todo de verdad, no era como decían de los movimientos populares, van por todo. Se está construyendo y se construyó una nueva élite. El libro de Piquetí habla de la distribución de la riqueza de los últimos 250 años y cómo es la acumulación de esta riqueza. Esta nueva élite de poder, muchos de ellos son herederos de la generación de esa riqueza. Se está construyendo una liga de poder pre-revolución. Todos venían que revolución, la rosa. Revolución para César. Gente que está completamente alejada del contexto social. Y voy a cerrar con una cosa que a mí me suena en alarma, generalmente, cuando yo escucho hablar, sobre todo esta semana o por todos lados, de la gente de la economía popular. A mí me parece loable la gente que hace, que trabaja, con todos los movimientos, que trata de ver dónde poner o cómo resolver toda esta cuestión que está al margen. Pero eso sirve en una cuestión transitoria. Yo a veces pienso que el mismo poder quiere que estén estos grupos que se encarguen de economía popular, que se encarguen del excedente de la mano de oro laboral, porque este proyecto de formateo lleva a que haya un excedente de gente, como pre-revolución cancésar. La historia y previo del medioevo la tenemos de la gente que estaba dentro de la muralla. Lo que estaba fuera de la muralla, a lo bueno de Dios. A veces a mí me hace ruido. Sí me parece como... vuelvo a repetir, no critico a la gente de economía popular y que trata de buscar soluciones donde la van a estar. Pero esas soluciones y lo que hay que reclamar, como en la industria, me decía Eduardo, Eduardo, es como un Estado presente. Y cierto, porque dejo algo a los emprendedores. Yo creo que sí este Gobierno piensa que es factible lo de los emprendedores, porque son los emprendedores dentro del engranaje del país central donde tienen que estar estos emprendedores, que son la resaca. Y es una gran inmigración de gente formada aquí en la Argentina que va a esos países centrales a sumarse a los emprendedores de verdad. Nada más.